campeones buenos días con alegría el día de hoy vamos a hacer un vídeo interesante como escogen los patrulleros las patrullas a los carros que van a detener hay veces que tú dices hay hoy que no traigo licencia hoy me detuvieron pero ellos tienen una estrategia de elegirlos y ahora lo van a saber así que acompáñame a la aventura de hoy buenos días con la alegría este truco me lo enseñó un policía así que es 100% confiable después yo le pregunté a otro policía y me dijo si es verdad imagínate que sabes que no tienes tarjetón de circulación o que ese día se te olvidó en la cartera tu licencia y no la traes entonces tú vas tranquilo no en tu coche en primer lugar el policía siempre se va a parar al lado tuyo las patrullas siempre se ponen del lado tuyo no así para fijarse cómo reaccionas ante la patrulla que está al lado lo que hace el ser humano lo que hacen las personas cuando se dan cuenta de que tienen al policía a un costado es que se ponen nerviosas entonces quieren aparentar como si fueran normal como si no estuvieran nerviosos pero se dan cuenta en algo súper sencillo los policías se dan cuenta de que algo te falta porque empiezas a mover el estéreo entonces se para la patrulla al lado de tu coche tú te pones nervioso porque sabes que no traes licencia y lo que empiezas a hacer es mover el estéreo volteas y empiezas a cambiarle la canción empiezas a hacer cosas empiezas a hacer cosas con tus manos que si vinieras bien ni siquiera lo harías inclusive el policía me dijo en lo primero que nos fijamos es en que la gente voltea y comienza a mover el radio o empieza a subir el vidrio la gente comienza a moverle al estéreo a bajar el vidrio lo sube comienza a arreglarse el cinturón comienza a agarrar el refresco que trae aquí en el portavasos en fin cualquier movimiento que hagas con las manos los policías se dan cuenta y te van a detener en las mujeres dicen los policías que pues comienzan a agarrar la bolsa como que están buscando algo en fin también hacen cosas raras yo pues no sabía ese truco y en mi adolescencia bueno ya estaba más chavo ya tenía como 18 años pues yo tenía un bochito y en ese bochito pues una vez me agarraron tomado se pusieron así al lado mío y pues yo me puse nervioso no entonces me hice así como que güey y pues si empecé a moverle al estéreo o sea es algo psicológico algo que que pues no sabes no y tú actúas o empiezas a bajar el vidrio y pum me agarraron nada más se atravesaron y dijeron a ver tus papeles ya se los estaba enseñando pero se dieron cuenta de que venía tomado entonces se puso se puso medio feo esta forma de detenerte pues sólo funciona cuando tú sabes y eres consciente de que algo le falta a tu coche cuando se te olvidó y ni siquiera te has dado cuenta o no sabes que no traes la licencia pues como actúas normal pues no ni te detienen no vas a llegar a tu casa y vas a decir ay este no me llevé la licencia y no lo bueno es que no me detuvieron pues no porque como no eres consciente actuaste normal pero cuando eres consciente pues cambia cambia tu forma de actuar espero que este vídeo corto les haya servido en algo ya saben suscríbanse a mi canal siempre hay cosas interesantes y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse y por favor piquen le a la campanita yo soy caballero guz y nos vemos en el siguiente vídeo buenas tardes con alegría chau